Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre, de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir Sí Quiero vivir Y quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si hice más livianos besos de tu cruz Nada más no importa en esta vida Uh, chao, hasta mañana ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas Quiero salir, sí, quiero vivir Quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Sigue se masticando el beso de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún Dentro de mi alma, siento que me amas Chau, after the internet Hey Bagoy Shuna, shuna, shuna Shana, shana, shana Shana, shana, shana Shana, 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 shana Y que al fin esto es un juego Y todo empieza siempre una vez más Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Y quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si hice más livianos besos de tu cruz Nada más me importa en esta vida Chao, hasta mañana Nada más me importa en esta vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Quiero dejar una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si hice más livianos besos de tu cruz Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas Chao, hasta mañana 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 Chao, chao, chao Se me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad Hoy compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero salir, sí, quiero vivir Y quiero dejar una suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si hice más limpiar los besos de tu cruz Nada más nos importa en esta vida Chao, hasta mañana